hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor ha salido el nuevo juego de fc 25 digo nuevo porque es una versión gratuita primero que todo esto que es idioma bueno el idioma es el mismo español llamada fc 25 shows case para el que no lo ha descargado les dejo el vídeo en el comentario fijado qué significa esto que es una versión light no sé si llamarla demo se llama showcase donde puedes jugar el juego pero de una manera muy limitada no obviamente tienes que comprar el juego completo para poderlo jugar y el día de hoy te voy a enseñar cómo jugar online en medio de todas estas limitaciones no tampoco es que bajo ahora no porque como te no te pueden por un juego con todas las características porque si no nadie lo nadie lo compraría ok no más tiene estas opciones clubes patada inicial aprender a jugar y mejorar es que te redirecciona para que lo compres completamente ok vamos a actualizar el juego a ver las plantillas si tienen no no hay nada en el momento y entonces cómo vas a jugar online obviamente tienes que tener tu cuenta de y ahí creada obviamente si es la primera vez que descarga de fifa te va a pedir crear una cuenta de y si no las creas no te va a permitir jugar online porque no vas a tener ningún haití que te permita jugar pues entonces nos vamos a la patada inicial en empatada inicial no sale un partido clásico pero aquí solamente es para jugar localmente ya sea con otro control o tú con la y aquí nos vas a poder jugar online ok por más que diga aquí de partidos rápidos online no no aquí no vas a poder aquí no vas a poder te vas a ir donde dice clubes en donde dice clubes y vas a hacer esto te vas a ir en clubes el modo de clubes es que te creas un jugador a tu manera después juegas con otras personas iguales y juegan todos de manera real contra otras personas reales bueno esto es básicamente el club porque aquí está mi pro ta 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 no sé por qué tiene no sé por qué tiene esto y que lucía medina no tengo ni idea el club bueno no se puede porque hay que mejorarlo desde este cada vez no sé por qué tiene lucía medina no tengo idea creo que cuando lo estoy creando le di avanzar avanzar bueno hay 27 mil personas jugando ok imagino que es el montón de gente ok aquí dice un partido de ruiz juega y equipo contra otras tres personas y la portería controlado por la guía en este vertiginoso miembros del club online bueno no tengo ahora mismo no se puede tampoco en este este juego agregar miembros así que le vamos a dar donde dice jugar rush y vamos a jugar online aquí dice cross play activado si obviamente esto se le voy a dar tu versito que es establecido donde dice opciones iba a iniciar una búsqueda de jugadores que aquí a quien va a buscar va a buscar va a buscar a la gente que está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo ahora ok lo mismo que yo estoy haciendo ahora va a emparejarte con gente así obviamente va a ser con cuatro con cuatro que conformen tu equipo y con cuatro que conformen a tu rival ok pero el portero si lo va a controlar la no sé cuánto se demorará esto vimos que habían 27.000 conectados menos que es cuestión de tiempo y que empieza a llegar la gente es cuestión de tiempo que empieza a llegar los compañeros de equipo y vamos a ver yo estaré recortando el vídeo apenas me lleguen yo estaré recortando el vídeo ahora ok parece que mira aparecieron ve no tuve que recortar nada maitre benhecho el profe y bueno un poco no sé por qué salió una mujer lucida bueno aquí vamos buscando ya encontramos mi equipo ahora qué pasa hay que encontrar el rival que pase el mismo matchmaking la búsqueda ok yo soy el más bajito del nivel no espero hacer lo mejor de mí dar lo mejor de mí se está buscando el partido no te desesperes mi gran pregunta es si este esta búsqueda funcionaría sin playstation plus en el momento en que grabo este vídeo yo no cuento con playstation plus he dejado de pagarlo pero el día de hoy 8 de diciembre del 2024 en el momento en que grabo este vídeo ojo partido encontrado en el momento en que grabo este vídeo yo tengo o mejor está el playstation plus gratis en online así que bueno vamos a ver si lo llega a hacer a partir de mañana me gustaría que comentaras me gustaría que comentara si te dejo para mí si esto es una versión gratuita no tendría sentido tener el plus pero bueno vamos a jugar vamos a jugar esto y y ver qué pasa y vamos a ver qué tal es la narración toda la jugabilidad que está online y y es y el sport fc 25 show que aquí tenemos los rivales aquí damos nosotros el profe vamos la cancha llena la pelota en la pelota en el medio cuáles son nosotros ah yo estoy por acá uy lucía lucía ya se la lucía ya se la lucía ya se la lucía ahí está oh gol oh era que chilena que tijera pero bueno ya portamos no somos tan malos hay que creer hay que creer bueno mi gente si se puede jugar aquí corre y me la quitaron dásela como abrir la cancha bien 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 lo mantenemos acá atrás en la defensa osay oh hace la lucía hace la lucía bien lucía se queda acá abajo no hay falta aquí bien y todo que os haya falta bueno mi gente si funciona no hay lagueo no hay nada corre súper bien nos empatan el partido esto ha sido todo sabes cómo jugar y ahí es por el fc showscape todo el mundo se disculpa adiós bien y